En el mismo contestado, ¿verdad? Sí. Buenos días. Para iniciar la sesión de esta mañana, permítanme que haga una especie de reflexión que sirva de alguna manera de enlace con la sesión que tuvimos el día de ayer. Todos sabemos algo de la corrupción y ahora sabemos algo más. Así lo dijo nuestro querido doctor Fernández Ruiz. El día de ayer, desde la inauguración, se expusieron cuestiones que, como mínimo, reiteran una llamada de atención realmente alarmante en torno al tema de la corrupción. Vimos datos estadísticos y encuestas directamente relacionadas con la corrupción y así, al efectuar preguntas asociadas con el ejercicio de la abogacía de nuestra profesión, ésta se relacionaba o se relaciona directamente con la misma, con la corrupción. También se decía que la corrupción está difundida o difuminada en todo el mundo, no tiene ni límites temporales, ni límites espaciales. Eso sí, quizá en unos países se da con más intensidad que otros, o quizás tan solo en unos países se les puede ver más el plumero que a otros. Yo no soy mexicana, pero no hace falta hacerlo para sentir un profundísimo amor por este país. Ya pasaron diez años desde que México me acogió y desde ese momento, cada día con más intensidad, me rindo ante las bondades que realmente tiene México. No obstante, mi perspectiva ha cambiado conforme he ido conociendo de primera mano los avatares y los puntos flacos que hieren a México. Cuando llego a España, siempre, impecablemente, al salir de mi residencia en México, hay tres secciones que siempre son comentadas. Una de ellas, esta brecha entre ricos y pobres, otra de ellas, la inseguridad y la violencia, y por supuesto, la corrupción. A mí, en lo personal, me molestan estos comentarios porque siempre se realizan desde el desconocimiento, y sobre todo, desde la idea de que estos son problemas de los países en vías de desarrollo que ya han sido rebasados o superados por los otros, por los denominados países desarrollados. Reiteramos, siguiendo el cúmulo de frases populares que se decía el día de ayer, reiteramos que en todas partes cuestionaba, pero ojo, tampoco hay que abusar de quemar de muchos con suelo de tontos. Si aquí hablamos de los amigos de Fox o del Pemex Gate, en España, por ejemplo, hemos tenido cuestiones como la de Mario Conde o la de Rumanza, por citar algún ejemplo. Mucho, también se habló el día de ayer, de que hay diversos mecanismos y herramientas para combatir la corrupción. Concretamente, Jaime Cárdenas decía que uno de esos mecanismos o herramientas para combatir esta corrupción podría ser la construcción de un degradero Estado de Derecho con plenitud en los derechos humanos, en mecanismos para garantizar precisamente estos derechos humanos. También que hubiera una auténtica y real división de poderes o simplemente una verdadera supremacía constitucional. Pero destacamos la idea de que no hay una sola solución. En este sentido, debemos tener un objetivo o un punto de mira fundamental en la corrupción de un ciudadano mucho más activo, más crítico con sus instituciones, pero que debe tener las armas, los instrumentos jurídicos necesarios para poder participar y acorralar la arbitrariedad que permea concretamente a México. No se nace corrupto, se hace uno corrupto. Para terminar, permítanme que les ponga un ejemplo quizá muy inocente, muy sencillo, pero que marca pautas también y refleja un poco el panorama de lo que se hablaba desde el día de ayer. Cuando llegué a México y en mis clases comencé a hablar de la responsabilidad que tenían al haber elegido la carrera de Derecho y prestaba especial atención a la mención de que el ejercicio de la abogacía debía ser impachable porque somos futuros jueces, futuros legisladores, que somos la columna en definitiva sobre la que se vertebra nuestra sociedad, en algún momento algún alumno tratando de documentarme de manera jocosa me hacía mención a la reputación de los abogados y así los denominó abogantes. Yo me quedé con los ojos abiertos de par en par y aquello ante la risa de los alumnos nunca jamás me encontré la gracia. Debemos definitivamente tener un deber y ya no sólo moral y ético que es dignificar y actuar ante la asociación de hecho que nos permita vivir en un estado social o que nos permita vivir en un estado social y democrático de derecho. Bueno, pues como continuación de todo esto que se comentó el día de ayer y que obviamente nos deja todavía más inquietos vamos a iniciar hoy día jueves 22 de febrero la tercera mesa y estamos rodeados de buenos entrañables amigos doctos en la materia y que obviamente van a participar y a contribuir en saber algo más de la corrupción. En primer lugar vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Víctor Rojas Amandri con el tema de los tratados internacionales sobre corrupción él realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de aquí de la UNAM y maestría y doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Actualmente cursa la etapa de tesis del doctorado en Derecho de la Unión Europea de la UNEP de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España asimismo ha participado en los cursos del trigésimo programa exterior de la Academia de la Haya de Derecho Internacional y ha realizado una instancia de investigación produsoral en Javín Alemania como profesor invitado. En la actualidad se desanteña como profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana del Plan 3 de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2001 ha publicado las obras entre otras Filosofía del Derecho la Protección del Medio Ambiente en la OMC y en el Telecam el Uso de Internet en el Derecho y el Derecho Antibumping en la Unión Europea asimismo las Fuentes del Derecho en el Sistema Jurídico Anglomericano. Pues sin más el doctor Rojas Hernández tiene media hora para hacer uso de la palabra. Muchas gracias en primer lugar pues quiero agradecer a mis buenos amigos de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas la referencia que tuvieron al invitarme a participar en este pequeño congreso sobre corrupción y bueno pues siempre es un placer volver al alma mater donde uno estudió y vivió pues los mejores tiempos de su vida ¿no? Entrando en materia quisiera partir de algunas ideas muy importantes que son las que han inspirado la legislación internacional en materia de tratados relativos al combate a la corrupción y esto es importante por lo siguiente porque los supuestos sobre los que se han hecho o se han realizado estos tratados internacionales difieren radicalmente a los supuestos que existen en los derechos nacionales como base para elaborar normas o reglas relativas a la corrupción el día de ayer en la primera mesa recordemos que el doctor obviamente el imperio o el monopolio decía él sobre la aplicación de la ley tiene también la facultad de aplicar esa misma ley discrecionalmente este tipo de situaciones la vemos nosotros como condicionante o se ve yo se habló ayer como una condicionante importante monopolio en la aplicación de la ley y discrecionalidad en la aplicación de la misma muy bien fíjense ustedes que de manera interesante los supuestos sobre los que se basa se ha inspirado la legislación internacional para el combate a la corrupción parten de una perspectiva completamente diferente lo interesante del asunto es que mientras desde el punto de vista del derecho nacional el culpable por decirlo de alguna forma el villano de la película de la corrupción es el funcionario público que utiliza sus facultades sus atribuciones para obtener ventajas económicas o de otro tipo desde la perspectiva internacional el villano fue en un principio uno único y hoy día son dos la empresa transnacional en primer lugar es la que se manejó como el villano en en las prácticas de corrupción internacional y en segundo lugar el crimen organizado básicamente hablando el narcotráfico pero mucho menos importante es el funcionario público ya sea de algún de algún estado desarrollado o en día o en días de desarrollo a este respecto deberíamos mencionar el hecho que la empresa privada en los países altamente desarrollados sin que sea un secreto la empresa que ha llegado a ser hoy empresa multinacional y de gran prestigio con presencia en muchos lugares del mundo fueron empresas que crecieron con base en prácticas corruptas en sus ámbitos internos de muchos tipos financiando campañas políticas sobornando funcionarios obteniendo prohibiciones para la competencia etcétera 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 esto está perfectamente documentado y no es ningún secreto en ningún país rico el problema es que en los años 70 80 la empresa transnacional comenzó a utilizar las ventajas que ofrecen las distintas regulaciones nacionales en el mundo para hacerse por decirlo de alguna manera impunes a determinado tipo de prácticas corruptas y entonces comenzaron a relocalizar utilidades o a relocalizar la contabilidad de la empresa o a fingir en el extranjero negocios que no podían ser controlados ni castigados desde el derecho nacional propio a partir de entonces es como el gobierno de los Estados Unidos y otro tipo de otros gobiernos de naciones altamente industrializadas comenzaron a pensar en la necesidad de un control transnacional de las prácticas pues digamos de la corrupción de este tipo de empresas en este sentido siempre se observó y eso hay que tenerlo en cuenta de manera muy especial que las circunstancias sociopolíticas de países en días de desarrollo resultaban por decirlo de alguna manera el lugar ideal para llevar a cabo prácticas corruptas en empresas nacionales en el extranjero concretamente hablando se habló de la utilización que hacen estas empresas de los malos sistemas laborales de la burocracia en ciertos países del mundo el hecho de que un burócrata pueda ser despedido a discreción por los jefes en cualquier momento y que no haya ninguna tensión de desempleo ningún tipo de remuneración por pues digamos por en compensación por el trabajo que desempeñó en la administración pública el hecho de por ejemplo estas reglas no escritas que tenemos todavía en la burocracia mexicana de que uno se debe ir de un puesto debe renunciar cuando el que lo nombró se va hacen un caldo de cultivo muy importante para que las prácticas de ciertas empresas en materia de corrupción puedan presentarse florecer puedan darse de manera óptima igualmente el hecho de que la política en gran parte los digamos sistemas democráticos dependan de financiación privada a pesar de que esto esté legalmente prohibido en muchos casos hace de manera muy importante este tipo de prácticas en este tipo de países y finalmente el hecho de que es muy fácil por la capacidad económica que tienen estas empresas de pues por decirlo así no nada más financiar campañas políticas sino de contar con sus propios políticos crear sus propios políticos que patrocinen sus propias pues digamos iniciativas en este en este contexto nosotros debemos entender los tratados internacionales que tienen que ver con el combate a la corrupción más allá de entender que es un problema que proviene desde las prácticas de funcionarios corruptos dentro de instituciones o prácticas institucionales corruptas nos debemos de ver desde el punto de vista internacional como víctimas de un poderío económico tan importante que pues digamos los hace especialmente vulnerables a este tipo de prácticas en este sentido entonces desde los años 70 y 80 se vinieron preparando una serie primero de resoluciones generales en las Naciones Unidas y luego en los distintos ámbitos regionales del mundo se prepararon distintas convenciones en materia de corrupción tenemos entre otras básicamente las siguientes en el ámbito de Naciones Unidas tenemos por ejemplo una convención contra la delincuencia organizada transnacional este 15 de noviembre del 2000 la convención de Palermo tenemos pues esta convención pues podríamos decir integral en materia de corrupción que es la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y su impacto sobre las empresas internacionales tenemos también en el ámbito europeo el convenio de derecho penal sobre la corrupción del Consejo de Europa también tenemos el convenio de derecho civil sobre la corrupción del Consejo de Europa tenemos el convenio establecido sobre la base del artículo fresca del tratado de la Unión Europea relativo a la protección de los intereses financieros de las comunidades europeas en el ámbito nuestro en el ámbito interamericano tenemos la convención interamericana sobre o contra la corrupción más bien todas estas convenciones tienen una una por decirlo así una idea fundamental los derechos internacionales y esto no hay que perderlo de vista pueden cumplir distintas funciones en en la actualidad el derecho internacional es muy complejo y cumple distintos roles uno de ellos y este es el que cumple las convenciones internacionales en materia de corrupción de lucha contra o combate contra la corrupción tiene que ver con la armonización o la uniformación del derecho o de los distintos derechos internos de los estados partes la idea es que los estados partes puedan contar con legislaciones equivalentes que permitan de alguna manera un combate por decirlo así internacional congruente contra ciertas prácticas de corrupción internacional no es en cambio como a veces se le toma a las convenciones internacionales no es en cambio la función sustituir la legislación internacional perdón la legislación nacional o las distintas legislaciones nacionales de los estados partes quiere decir que nosotros no deberíamos entender estas convenciones con lo que en el derecho internacional público se suele denominar tratados ley no son tratados ley en el sentido de que no están dirigidos a la aplicación por parte de los órganos judiciales o administrativos de manera directa sin embargo esto también está condicionado por la forma en la que los estados nacionales reciben el derecho internacional público no nada más por el digamos el ámbito o la idea de la propia convención por ejemplo en el derecho mexicano tenemos poco clara esta distinción entre tratados internacionales que se dirigen a los legisladores de los países de estados parte y tratados internacionales que ya están detallados en cuanto a su clausulado de tal forma que pudieran ser utilizados directamente por la administración o por los órganos de aplicación de justicia en este sentido entonces el trabajo de los estados no termina simple y sencillamente en firmar el tratado depositar el instrumento de ratificación y celebrar que ya estamos a la vanguardia en la lucha contra la corrupción porque ya somos parte de X o Y tratado internacional debe de tener posteriormente insisto un impacto en la legislación interna y eso es por ejemplo algo que nosotros podríamos en el caso mexicano criticar en cierto sentido porque el estado mexicano si ha estado muy dispuesto en pues digamos no nada más formar parte de estas convenciones de la convención interamericana contra la corrupción de la convención de la ONU esta de contra la corrupción y su impacto en las empresas transnacionales etcétera sino además en participar de manera activa en todos los sistemas de monitoreo que este tipo de tratados internacionales establecen para el efecto sin embargo insisto no ha habido una una iniciativa para que estas normas se lleguen a integrar en el bagaje de la legislación mexicana y formen parte de pues digamos de nuestra legislación interna de tal manera que se puedan aplicar de manera sencilla clara eficaz por los órganos de aplicación de nuestro propio derecho aquí las convenciones tienen características comunes algunas son digamos abarcan ámbitos materiales específicos por ejemplo la convención de la OSD que tiene que ver exclusivamente con soborno de funcionarios extranjeros por empresas transnacionales o por ejemplo tenemos la convención de la ONU que solamente abarca aspectos de delincuencia organizada transnacional hay otras que tienen ámbitos regionales como las europeas o la interamericana aunque su objetivo es establecer pues una reglamentación que abarque todos los ámbitos de la corrupción a este respecto nosotros podríamos decir que serían cinco los aspectos importantes que regulan en mayor o menor medida este tipo de convenciones vamos a comentar algunas y al final pues ya haremos algún comentario al respecto en primer lugar las convenciones establecen que es muy importante contar en las legislaciones internas con medidas preventivas se debe de contar con ciertas medidas preventivas que permitan inhibir el pues digamos las prácticas corruptas antes de que ésta se genere entre estos mecanismos pues hay algunos muy amplios como el cumplimiento del estado de derecho queda más como un ideal político que como una recomendación de tipo jurídica pero por ejemplo hay algunas que sí son mucho más concretas como la creación de órganos encargados de prevenir la corrupción medidas para garantizar la integridad de los miembros del poder judicial cuestiones relativas al desarrollo de códigos de conducta de los que ayer hablaba el doctor Arkeman el fomento de la participación de la sociedad civil en el combate contra la corrupción y la cooperación entre sectores público y privado aquí también de manera muy especial y eso además de hablar de excepciones al secreto bancario a cuestiones relativas a transparencia en la gestión pública es muy importante pero no se hace con mucho énfasis el hecho de obligar a los estados a que cuenten con un sistema laboral adecuado que garantice derechos digamos económicos óptimos para la burocracia estabilidad cuestiones relativas a pensiones adecuadas para el caso de pues jubilaciones etc a mí me llama mucho la atención que en una conferencia que asistí en esta materia de corrupción la ciudad de Berlín ha diversido hace unos 10 años y cuando el embajador de Chile hablaba por qué en América Latina unos estados habían avanzado más en materia de corrupción que otros señalaba haciendo énfasis en el caso mexicano que pues los funcionarios mexicanos no tenían condiciones óptimas de separación del cargo sobre todo en la materia económica y que eso hacía que se dieran en mayor medida que sus colegas chilenos a incurrir en prácticas corruptas tenían que asegurar el tiempo que tuvieran pues por decirlo así estuvieran en cargo de alguna dependencia pública su futuro económico entonces esas son situaciones que debemos siempre considerar como y que recomiendan los tratados internacionales como medidas preventivas para de alguna manera hacer más difícil el hecho de que el gran poderío económico de las empresas pueda seducir de manera sencilla los favores públicos de los funcionarios ahora por otra parte las convenciones se establecen como obligaciones a cargo de los estados a veces como simples recomendaciones el hecho de que cuente dentro de su legislación penal en su mayor parte y a veces civil con ciertos tipos delictivos o con ciertas sanciones ante cierto tipo de prácticas en primer lugar el soborno debe estar establecido como un delito soborno de funcionarios públicos extranjeros esto es algo muy importante no nada más los nacionales sino que aquí se nos pide a los estados que se superen los criterios de territorialidad como criterio para hacer punibles las conductas tanto en los efectos como en los lugares donde se llevan a cabo las conductas asimismo tráfico de influencias enriquecimiento ilícito lavado de dinero obstrucción de la justicia se pide a los estados que también superen los criterios de sanciones en materia penal según los cuales solamente pueden ser sancionadas las personas físicas y se establezcan normas que permitan sancionar a personas morales que son básicamente la contraparte importante en el juego de la corrupción junto con los funcionarios públicos y además se pide de manera muy importante que se establezca una amplia regulación en materia civil en materia de daños y perjuicios en tercer lugar también este tipo de tratados establecen toda una serie de obligaciones a cargos de los estados para que cuenten con normas que garanticen jurisdicción eficiente y procesos judiciales efectivos para combatir prácticas corruptas no nada más nacionales sino también las que adquieren contornos internacionales en primer lugar se pide que la legislación procesal penal garantice un número y una cantidad una cantidad y una calidad de medidas cautelares importantes que puedan por ejemplo asegurar bienes durante los procesos que puedan también interrumpir la realización de ciertas prácticas que puedan también arraigar personas etcétera etcétera por otra parte el embargo preventivo debe estar previsto dentro de los procedimientos penales incautación y decomiso de cualquier tipo de productos los bancos deberían en este sentido estar dispuestos a cooperar con las autoridades judiciales para proporcionar esa información y para también tomar medidas rápidas en cumplimiento de ejecuciones de resoluciones judiciales se pide de manera muy importante que haya sistemas de protección de testigos delitos víctimas y denunciantes y que se garantice la existencia de denuncias privadas en todo tipo de delitos que tengan que ver o que se relacionen con la corrupción de igual manera que la jurisdicción resulte competente la jurisdicción nacional para conocer de ciertos delitos de corrupción que se han perpetrado en otros en otros en otras jurisdicciones que aunque no tengan efecto en la jurisdicción nacional si en cambio no puedan ser ventilados en el país donde se llevaron a cabo o donde surgieron sus efectos dichos delitos la recuperación de activos también es un punto muy importante las formas como las jurisdicciones nacionales deben de ayudar a jurisdicciones extranjeras para que sea posible reintegrar activos que hayan sido relocalizados de un país hacia otro en materia de cooperación internacional este es otro de los puntos importantes las legislaciones procesales y constitucionales deben establecer en primer lugar y este es un punto en donde siempre el gobierno de Estados Unidos establece reserva los tratados en materia de extradición aquí se establecen todos estos tratados que si no hay un acuerdo de extradición expreso entre los estados que se ven involucrados en este tipo de procedimientos el mismo tratado en materia de corrupción sea la base para solicitar la extradición quiere decir que no haga falta un tratado extra en materia de extradición para que sea procedente el caso de la tramitación de la misma por otra parte que sea posible y sencillo el traslado de personas quiere decir que en cualquier etapa de investigación de llevar a cabo el procedimiento los procedimientos judiciales correspondientes e incluso cuando la misma ya esté condenada para que purgue por decirlo así la pena en una en un centro en un reclusorio de otro de otra jurisdicción que tenga que ver con esta práctica transnacional o de corrupción transnacional que ha sido sancionada en por un juez de otro país el intercambio de información entre las autoridades de investigación y sobre todo las actuaciones penales que muchas veces están protegidas como secretos por la legislación las legislaciones nacionales deberían de tener la posibilidad de remitirse de manera sencilla de una jurisdicción a otra sin ningún requisito extra más que a petición de alguna de las autoridades que está pues ocupándose del mismo caso en otras jurisdicciones y la posibilidad de llevar a cabo investigaciones conjuntas entre autoridades policiacas judiciales o de investigación de distintas jurisdicciones debe de estar completamente abierta debe existir esa posibilidad para que digamos sea mucho más sencillo combatir la corrupción internacional finalmente nosotros contamos en este tipo de convenciones con toda una serie de normas que obligan a los estados o por lo menos les recomiendan llevar a cabo una serie de prácticas de asistencia técnica aquí aquí lo que se pide es que los estados que tengan un mayor desarrollo en el sistema de combate al delito y en particular a los delitos y a las prácticas relacionadas con la corrupción ayuden a los estados menos desarrollados en este sentido a desarrollar instituciones procedimientos sistemas de información bancos de datos eficientes para que a su vez puedan en su ámbito interno combatir de manera más adecuada la corrupción asimismo dentro de esta asistencia técnica debe de estar previsto en las legislaciones nacionales el intercambio de información en materia de corrupción los estados además deben de tener siempre como política nacional todo un sistema de monitoreo de por decirlo así estadística en materia de corrupción y esa misma pues digamos estos sistemas deben de ser públicos y deben de permitir el intercambio o por decirlo así la retroalimentación internacional y además se recomienda a los estados que de ser posible ayuden a los estados menos desarrollados los más desarrollados en esta materia ayuden a los menos desarrollados en asistencia material sea de cualquier tipo financiera y técnica entonces concluyendo este punto la idea sería simple y sencillamente que las legislaciones nacionales de la materia que se pueden ubicar desde el derecho administrativo todo lo que tiene que ver con las contralorías el derecho penal la certificación de delitos los derechos procesales todo lo que tiene que ver con la sustanciación de los procedimientos relativos tengan un estándar mínimo que garantice el combate efectivo y sobre todo que los delincuentes que tienen que ver con este tipo de prácticas no puedan aprovechar las diferentes regulaciones nacionales para perpetrar pues digamos sus delitos o sus prácticas en materia de corrupción en este sentido a veces oímos entre los políticos que existe como una especie de triunfalismo por el hecho de contar o de habernos adherido a todas estas convenciones y no vemos la contraparte que tendría que ser una política pública encaminada en primer lugar a que estas normas se puedan incorporar en nuestra legislación interna de manera adecuada y quizás eso tiene que ver con pues esta tesis del pleno de la suprema corte de justicia estableció la jerarquía de los tratados y la forma como los tratados internacionales aplican en el ámbito interno al parecer todas las autoridades ya sean municipales estatales nacionales o federales más bien tendrían que aplicar los tratados internacionales de manera directa no contamos nosotros con un criterio insisto que nos pueda llevar a distinguir lo que son tratados internacionales hetero aplicativos o auto aplicativos aquellos que necesitan un detalle o la realización de una pormenorización por parte del legislador y aquellos que se pueden aplicar directamente por las autoridades pues digamos de aplicación del derecho administrativas y judiciales bueno pues los demás comentarios los esperaría para su réplica yo con esto termino la intervención muchas gracias muy bien agradecemos la intervención la excelente intervención del doctor Víctor Rojas Amandi y ahí nos deja para finalizar la inquietud de verdad de pues sí tenemos una tesis de reislada de la Suprema Corte de Justicia en torno a 133 pero bueno ahí también tenemos que tener en cuenta los tratados internacionales hetero aplicativos auto aplicativos pues seguimos añadiendo inquietudes como ustedes verán comenzó su intervención el doctor Rojas bueno comentando que desde el punto de vista nacional el culpable era solamente uno el villano era solamente uno el funcionario público y ahora se nos incrementa obviamente en el contexto internacional ya dos tanto por la empresa transnacional como el crimen organizado y relacionado concretamente con el narcotráfico yo le gustaría hacer un señalamiento a algo bueno a muchas de las cosas que se ha expuesto en esta mañana pero sobre todo destacar una cuando hablaba que las circunstancias sociopolíticas de los países en guías de desarrollo son propicias para las malas prácticas tanto de las empresas nacionales como transnacionales y ponía el ejemplo sencillo y el más clásico puede ser de un burocrata que puede ser despedido cuando sale del cargo la persona que se lo llevó o lo trajo con él perdón por ir y siempre en colación con el contexto español europeo a mí me llama la atención desde siempre hasta la fecha lo sigo comentando cada vez que hay una oportunidad necesitamos en México obviamente funcionarios de carrera funcionarios que accedan a los puestos por concursos de oposición para acceder a plazas públicas y que tengan verdaderamente sanciones como es la remoción de sus cargos o la inhabilitación de sus cargos incluso de por vida cuando hay alguna práctica de este tipo ya no solamente por la corrupción que es el tema obviamente que nos interesa el día de hoy sino incluso por la cuestión de especialización en la materia que está en él no somos capaces de conseguir verdad burocrata que cuando finalmente ya entendieron de qué va la cuestión y lo está tratando de hacer bien bueno pues ya no ya se nos va porque ya cambió digamos como se ha puesto la persona que en principio se lo dejo ahí se los dejo como comentario pues sin dilatarme más vamos a pasar a la intervención de la doctora Isma Eréndira Sandoval ella va a participar con una ponencia titulada papel de los informantes internos Richard Browell no sé si se dice así en el combate a la corrupción ella es doctora en ciencia política por la universidad de California licenciada en economía por la universidad nacional autónoma de México y licenciada en sociología por la universidad autónoma metropolitana con una maestría en estudios latinoamericanos por la facultad de ciencias políticas y sociales de esta casa de estudios también tiene una segunda maestría en ciencias políticas por la universidad de California Santa Cruz ella es investigadora de tiempo completo en el instituto de investigaciones sociales en el área de gobierno procesos y actores sociales asimismo es coordinadora del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia de la UNA sus textos académicos han sido publicados en el fondo de cultura económica en la revista mexicana de sociología en la revista perfiles latinoamericanos en la revista administrative law review en la revista quorum en el instituto de investigaciones legislativas y así en un largo etcétera ha sido consultora externa del banco mundial y del open society justice initiative entre otras organizaciones durante las 57 legislaturas se desempeñó como directora editorial de la revista quorum y como coordinadora de investigaciones del instituto de investigaciones legislativas tiene la palabra la doctora Sandoval mil gracias a la doctora Nuria agradezco mucho también a ustedes en primer lugar que se acompañen en este importante debate y desde luego agradezco al doctor Ricardo Méndez Silva la gentileza de la invitación a este a esta charla a este debate sobre lo que estamos haciendo en el laboratorio de anticorrupción en el instituto de investigaciones sociales yo quiero comentar con ustedes una iniciativa una línea de investigación fundamental que estamos empujando en el laboratorio que es el rol de los informantes internos mi participación se va a conectar de forma muy clara con la excelente participación del doctor Luctor Rojas en términos de la importancia de los informantes internos pues el rol de estos actores de combate a la corrupción es muy importante cuando se contextualiza la corrupción como proveniente no sólo del ámbito público es decir no sólo del Estado sino también del mercado y en particular cuando tenemos claro que la corrupción claramente puede emerger también de las empresas internacionales como lo señaló el doctor pero de muchos otros actores involucrados en estas conexiones de lo público y lo privado hay una gran cantidad de definiciones digamos de lo que es un informante interno y en general hay tres todas estas definiciones pueden ser capturadas en tres acepciones o tres definiciones tres enfoques utilizados para esta práctica la práctica puede ser considerada como una herramienta clave en la lucha contra la corrupción puede ser considerada también como un elemento fundamental de la libertad de expresión de los actores que estando al tanto de actividades riesgosas de actividades corruptas o de actividades o de actividades incorrectas dan el toque de alerta el whistleblower en términos de una traducción literal del inglés es el que sopla el soplo digamos pero no en la acepción peyorativa que se le da en nuestro país en nuestro contexto es decir es más bien aquel que da el toque de alarma ¿verdad? el que está seguro de que está ocurriendo una conducta que puede poner en riesgo la actividad en la actividad pública cuando nos concentramos en la administración pública o las cuestiones de mercantiles o las cuestiones de la corporación de la organización privada en la cual también este informante interno se desarrolla entonces por eso se dice también que la denuncia interna es ante todo un posicionamiento ético y eso tiene que ver con lo que ya señalaba la doctora Nuria en su intervención principal la primera perdón en el sentido de la ética es decir en muchos casos no es que el informante interno esté acusando o señalando acusatoriamente a nadie sobre cuestiones de corrupción sino que esté alertando en función de ineficiencias poniendo la alerta acerca de actividades incorrectas riesgosas y por supuesto evidentemente en actividades ilegales o de actos de corrupción abierta que te están generando en la interna de la organización por eso es que también se ha dicho que la denuncia interna puede ser considerada como un mecanismo de generador de eficiencia administrativa o de eficiencia organizativa tanto en lo público o en lo privado en los ámbitos públicos o en lo privado por eso también se ha señalado que este tipo de prácticas puede generar mejoras en la cultura organizacional y que ello evidentemente puede reflejarse en una mejora de la eficiencia en general en Estados Unidos y en Europa este tipo de prácticas está mucho más institucionalizada altamente institucionalizada en algunas experiencias diría yo al extremo de que estos informantes internos han sido reconocidos como héroes por su participación en el combate a la corrupción y por su participación en evitar que errores potencialmente riesgosos hubieran terminado en graves o grandes desastres pero el hecho de que estos actores sean considerados como héroes también nos pone a pensar bueno es indicativo de que estos actores han enfrentado graves desafíos es decir han puesto en riesgo evidentemente sus puestos de trabajo sus actividades en sus centros laborales y muchas veces también han puesto en riesgo su integridad física su seguridad personal entonces por eso es que se ha generado esta construcción legal de las normas que auspician el asunto de las prácticas de los informantes internos y que protegen a su vez este tipo de actuar ético en materia de información por eso este tipo de constructos legales incluyen estos dos elementos fundamentales por una parte el elemento de la proactividad el elemento de cambiar la cultura administrativa la cultura organizacional en general la cultura pública de las organizaciones con objeto de hacer que la denuncia y la denuncia ética la denuncia de buena fe sea una práctica en primer lugar aceptable con objeto de revelar la información y en segundo lugar después de este elemento de proactividad está el elemento de la protección legal de los incentivos incluso institucionales que se pueden plantear para que estos informantes internos lleven hasta las últimas consecuencias las denuncias sin miedo de ser despedidas acosadas y también con la certeza de que esta acción va a tener una utilidad práctica una utilidad en la mejora de las organizaciones entonces decía hay muchas y diversas definiciones de este tipo de prácticas obviamente en función del enfoque utilizado como un elemento de lucha anticorrupción concretamente o como un elemento que es más amplio que tiene que ver con las libertades y las garantías individuales en particular la libertad de expresión o finalmente nada más concentrándose digamos en los aspectos de gestión administrativa y eficiencia organizacional que también este tipo de prácticas pudiera generar y por ello las definiciones van desde aquellos que la concentran básicamente en el informante que sopla la alerta solamente en las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones mercantiles los derechos de los consumidores los derechos de los proveedores las cuestiones más repito concentradas en el ámbito del mercado y también hay concepciones o definiciones que tienen que ver que centran su atención en el hecho de los derechos laborales los derechos a no ser despedidos sin justificación y además de no ser despedidos como represalia digamos a este tipo de acciones incluso la organización internacional del trabajo ha definido esta práctica de la denuncia de los informantes internos como reportes técnicos especializados realizados por empleados o ex empleados respecto a prácticas ilegales corruptas incorrectas todo esto suena muy bonito evidentemente es decir y sobre todo en el sentido de que en México hemos padecido mucho digamos una cultura de la impunidad en los aspectos en los casos sonados y graves de corrupción pues no se denuncia porque sabemos que no sirve de nada la denuncia en algunos casos entonces a mí me parece que explorar este tipo de experiencias de los informantes internos de la denuncia es importante ya desde el punto de vista de que está transformando la cultura de la participación ciudadana está generando digamos incentivos a los ciudadanos y sobre todo a los trabajadores o a los miembros de las organizaciones que quieran ver que esta esta inercia de la impunidad cambie por eso es que creemos que es muy interesante analizar más a fondo en que han contestido estas leyes de protección informantes que son recomendadas y están establecidas en diversos tratados internacionales como los que el doctor Lucas Rojas ya ha analizado en su presentación y que en México lamentablemente no han estado completamente retomadas aunque evidentemente tenemos elementos para pensar en la posibilidad de contar con una ley integral una ley tal vez una ley federal de protección y de estímulo a los informantes internos no sé si tanto en ámbito público como en privado pero al menos ya con claridad en nuestra burocracia nuestra administración pública decía que todo esto suena muy bonito pero también hay evidentemente posiciones en contra a la idea misma del informante interno y es necesario tomarlas en cuenta para debatir con ellas y para explicitar aún más en qué consiste la información interna o el papel de los whistleblowers de los soplones alertadores la primera posición en contra digamos de esta idea de los informantes internos es la idea de que esto sería una especie de premio a la deslealtad se dice el soplón lo que hace es de mala se premio a la deslealtad las filtraciones también hemos estado viviendo mucho en los últimos tiempos vivimos del periodicazo de la cosa amarillista del soplón entonces se dice que esto puede ser empujar hacia esa tendencia un segundo punto es se dice que un tipo de constructo legal de esta naturaleza violaría los derechos humanos de los acusados de corrupción en el sentido de que la denuncia no sé si lo he comentado pero obviamente la denuncia interna no es una denuncia anónima es una denuncia protegida sí es una denuncia confidencial sí pero no es una denuncia anónima tal como podría ser evidentemente el acto que un soplón o que una filtración anónima podría generar entonces cuando se dice que las leyes de previsión o los informantes internos las prácticas de los informantes internos violan los derechos humanos de los acusados porque los acusados deberían estar en condiciones de conocer la identidad de los acusadores de conocer toda la información sobre las cuales se está acusando es decir ustedes que son abogados ya no lo estoy saben claramente que hay requisitos fundamentales para la defensa y entonces se aduce esta situación sin embargo también lo que se responde es que evidentemente la denuncia interna no es una denuncia anónima se tienen los datos protegidos y la denuncia interna se diferencia claramente de la cuestión necesariamente penal incluso gran parte de este tipo de prácticas y de la idea de la denuncia interna tiene que ver con denuncias preventivas decía también el doctor Víctor es decir denuncias que no tienen que ver necesariamente con actos de corrupción aunque sí muchas veces con actos de inexiciencia de desperdicio de cuestiones que pongan en riesgo a la sociedad y entonces no necesariamente tendrían que terminar en cuestiones penales propiamente aunque obviamente también hay la posibilidad de empezar este tipo de procesos pero en particular la idea es que este tipo de experiencia de la denuncia interna se centra en la información y no necesariamente en la identidad o no de la persona como podría ser obviamente un proyecto o un programa de protección de testigos donde evidentemente los programas de protección de testigos están mucho más centrados en abordar asuntos penales que incluyan la protección física del individuo que está dando la información que la denuncia interna que está viendo la información que se está generando esto también tiene que ver con el asunto de la transparencia en general es decir se ha hablado en los últimos tiempos mucho de la transparencia y que bueno que así sea es decir está también dejando una huella muy profunda en términos del cambio de las culturas organizacionales en términos del cambio de la administración pública pero creo que se ha dado en algún aspecto un abordaje insuficiente a la transparencia la transparencia no tendría que ser vista como un fin el fin último del cambio que se está generando la transparencia tendría que ser vista como un medio para transformar la cultura de la impunidad la cultura de la opacidad la cultura de la falta de rendición de cuentas que ha caracterizado nuestra administración pública y por ello es que este tipo de constructos de los informantes internos creo yo empujarían más allá la transparencia hacia apalancarla hacia la rendición de cuentas la rendición de cuentas que todos los servidores públicos debieran tener es decir la denuncia alertadora interna tiene que estar muy presente en la cultura organizacional hay diversos acuerdos internacionales que auspician este tipo de denuncias muchos de ellos ya los ha mencionado el doctor entonces voy a tratar de no voy a saltar de esta parte pero están en todos lados es decir en Europa con más claridad en Estados Unidos las Naciones Unidas han sido la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha sido la que más ampliamente la ha incorporado sin embargo este tipo de 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 leyes no se ha visto reflejada de forma integral diría yo en las instrumentos normativos de las de las naciones que han firmado los diversas las diversas convenciones y protocolos e iniciativas de combate a la corrupción a nivel internacional en general diferenciamos entre lo que son las leyes integrales de auspicio y protección a los informantes y lo que son las leyes sectoriales las leyes integrales obviamente es lo que pretendemos tener es decir es lo que en teoría debiéramos aspirar a conseguir y tiene que ver obviamente con una tiene algunos elementos que me gustaría señalar el primero es autonomía o digamos robustez jurídica una ley de este tipo debe ser promulgada con mucha robustez como una ley autónoma para que no dependa de ningún otro código o de ninguna otra ley un poco en el mismo sentido que la ley federal de transparencia y acceso a información pública buscar que la ley tenga visibilidad que pueda ser promovida como un instrumento efectivo un instrumento jurídico efectivo este tipo de leyes existen en Estados Unidos en Inglaterra el segundo punto que una ley integral debería tener sería la cobertura al principio de esta diferenciación entre lo público y lo privado una ley integral debería evidentemente cubrir al denunciante interno de las grandes empresas que muchas veces están en colusión directa con los grandes corruptos corruptores de la administración pública y lamentablemente la mayoría de este tipo de instrumentos se ha concentrado únicamente en la administración pública o en los ámbitos públicos sin llegar al otro cruzar el puente de lo privado se necesitaría también tener procedimientos expeditos definiciones muy amplias y extensas para describir actos ilícitos o conductas indebidas que los informantes internos pudieran señalar protección contra sanciones ya lo habíamos dicho tanto en el ámbito laboral civil de los derechos humanos etcétera un instrumento de apelaciones a este tipo de información y también un organismo público de vigilancia de este tipo de informantes internos una especie de IFAI de los informantes internos al cual pudiera acudir alguien que en su ética en su actuar ético esté convencido de que es necesario denunciar los actos ilícitos o indebidos o riesgosos que estén generándose en su centro de trabajo obviamente no contamos con algo así en México y muy pocos países por cierto lo tienen en sus legislaciones pero si hay tanto a nivel internacional sobre todo también en México leyes sectoriales que ya auspician este tipo de prácticas las leyes sectoriales son evidentemente las leyes contra la corrupción en México tenemos una ley contra la corrupción pero si hay digamos códigos básicos de la administración pública de la administración pública leyes laborales de auspicio también a este tipo de informantes códigos penales leyes de acceso a la información como las que tenemos también en el país y otro tipo de normas en particular las normas ambientales se han concentrado mucho en dar cabida a este tipo de prácticas entonces esta es la idea de los informantes internos esperemos que perdón en México ya contamos con protecciones contra despidos nosotros el ministerio público y en particular la Secretaría de la Función Pública ya tiene facultades para investigar denuncias confidenciales entonces si hay elementos en este tipo la ley de transparencia también ha sido fundamental en empujar esta idea del auspicio de los informantes internos y los medios de comunicación también han jugado un rol importantísimo en abrir este tipo de prácticas es decir de oxigenar y transparentar la actividad pública y la actividad privada también sobre todo cuando estos manejan recursos públicos como hace el caso en México hay muchos otros elementos que a lo mejor debería dejar para una segunda intercambio con ustedes con los colegas que tienen que ver con los incentivos más claramente más que la protección los incentivos de informantes es decir termino con el ejemplo de Estados Unidos en Estados Unidos cuando un informante interno denuncia actos de corrupción en la iniciativa privada por ejemplo en un caso de los contratistas y cuando está en juego una cantidad importante de recursos el denunciante interno participa al extremo de que si hay digamos una recuperación de activos a partir de la investigación que se genera por la información ofrecida este informante interno puede ser recompensado hasta con un 10% de lo que está en juego obviamente es debatible hay posiciones a favor y en contra de este tipo de incentivos pero en general no debiéramos este dejar fuera del análisis el asunto de las remuneraciones las recompensas los incentivos este generadores de un cambio en la cultura de la información y de la denuncia sobre todo muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Sandoval estamos encantados con la intervención y por supuesto con el aporte que nos ha dado la doctora Sandoval este tipo de práctica puede mejorar y debe mejorar la eficiencia en general no solamente con ese elemento de proactividad que ella comentaba sino con ese elemento de incentivos ¿no? habría que valorarlo quizás sería bueno ¿no? bueno pues seguimos en un México ¿verdad? que seguimos padeciendo la cultura de la impunidad y también ella comentaba bueno pues que la transparencia era fundamental y no vista desde el punto o sea como un fin sino como un medio para soslayar esta cultura como le decía de la impunidad bueno pues para culminar esta tercera mesa vamos a tener la participación de nuestro coordinador de derecho internacional del Instituto de Administraciones Jurídicas el doctor Ricardo Méndez Silva él va a participar con una ponencia titulada La globalización corrompe globalmente el programa Petróleo por Alimentos en Irak él es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM maestro en Derecho Internacional por el Trinity College de la Universidad de Cambridge Inglaterra y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es investigador titularse de tiempo completo en este Instituto de Administraciones Jurídicas donde además como les acabo de decir coordina el área de Derecho Internacional es profesor de Derecho Internacional en Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudio y profesor de Manuja Materia por Oposición ahora con licencia en la Facultad de Derecho de la UNAM ha sido director general de Extensión Académica director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y entre otras consejero de la Judicatura Federal designado por el Senado de la República es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre sus últimos trabajos podemos encontrar los artículos Paz y Guerra Preventiva Guantánamo y Paradigma Infame ambos aún en prensa y las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América sobre los combatientes enemigos en el año 2006 tiene la palabra el doctor Méndez Seiza muchas gracias voy a tratar voy a abordar el tema del programa por alimentos que establecieron las Naciones Unidas respecto a el Irak advierto que este tema que dio pie a un índice salto de corrupción lo enfoco con base en el material del Comité de Investigación Independiente que establecieron las propias Naciones Unidas en 2004 este Comité Independiente de Investigación estuvo constituido por tres personalidades el señor Paul Volker norteamericano con una gran trayectoria financiera en los Estados Unidos presidente de los gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos del juez Richard Goldstone de Sudáfrica con una gran experiencia en cuestiones penales y el criminólogo Mark Fiet de Suiza les fue encargado hacer este informe en virtud de las revelaciones que existieron sobre la corrupción y se hizo a propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan y a través de la formalización del nombramiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde siño particularmente este aspecto en el caso de Irak ha habido desgraciadamente prácticas corruptas por todos lados de Estados Unidos de los gobiernos iraquí ha circulado mucho dinero antes y después de la invasión pero yo abordo por mi formación de internacionalista este informe que será en el marco de Naciones Unidas no tengo elementos para explorar esas otras venas de la corrupción por lo menos a este momento de mis trabajos que como lo señalaba Nuria en la relación curricular en los últimos años se ha orientado a las cuestiones relativas al terrorismo al uso de la fuerza y en buena medida como un intento de explicarme a mí mismo lo que sucede y a partir de ahí compartir con los interesados esta temática el programa por alimentos fue establecido por la organización de las Naciones Unidas en razón de las sanciones que se impusieron al Irak luego de la invasión a Kuwait el 2 de agosto de 1990 y que se extendieron después de la guerra llamada por unos tormenta del desierto y por otros la madre de todas las batallas ha sido el régimen de sanciones que se estableció contra el Irak el régimen más largo en el tiempo y más severo en las medidas que se tomaron y para aliviar el efecto de severidad de las sanciones que implicaron el bloqueo económico al Irak se estableció el programa de asistencia humanitario petróleo por alimentos que consistía lo explicaremos un poco más en detalle en permitirle a Irak vender petróleo para que con los ingresos del petróleo pudiera comprar alimentos y medicinas para la población ha sido en correspondencia al régimen de sanciones el programa humanitario de asistencia humanitaria de mayor envergadura que han puesto en vigor las Naciones Unidas y también de más larga duración el volumen de recursos que se manejó en este programa fue espectacular de números redondos transacciones por cien mil millones de dólares que dieron origen a prácticas corruptas que afectaron la imagen de las Naciones Unidas y que los medios conservadores y ultraderechistas de los Estados Unidos utilizaron en contra de la organización y particularmente en contra del entonces secretario de las Naciones Unidas Cofi Annan ostensiblemente por su rechazo a la guerra contra el Irak iniciada en marzo de 2003 y cuyas secuelas dramáticas evidenciamos todavía cotidianamente las sanciones el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahora hay que un apunte nada más para recordar su conformación y que nos dé la base para entender todo el régimen está encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se encuentra constituido por 15 miembros de los cuales 5 son permanentes Estados Unidos Reino Unido de la Gran Bretaña Federación Rusa China y Francia que además tienen el derecho de veto respecto a todos los proyectos de resoluciones salvo los referentes a las cuestiones formales los otros 10 son elegidos para un periodo de 2 años entre los demás miembros de las Naciones Unidas tiene el Consejo dentro de su competencia relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales la facultad de aplicar medidas coercitivas de carácter económico que pueden llegar a la interrupción total de las relaciones de este tipo con algún Estado y que son obligatorias para todos los miembros de las Naciones Unidas cuando sobrevino la invasión iraquí contra Kuwait el 2 de agosto de 1990 había poca experiencia en el Consejo respecto a la aplicación de sanciones toda vez que el mecanismo del veto la facultad de algunos de los 5 miembros permanentes de detener la adopción de una resolución paralizó la adopción de estas medidas durante toda la guerra fría se hablaba de la parálisis del Consejo de Seguridad de la inacción del Consejo de Seguridad es decir las contradicciones las contraposiciones políticas se reflejaron agudamente en el Consejo de Seguridad y solamente se lograron imponer en todo ese arco histórico de la guerra fría sanciones en dos ocasiones a Sudáfrica y a Angola y se impusieron con un carácter omnicomprensivo esto es sanciones generales dejando a salvo únicamente el derecho a adquirir o a vender bienes de carácter humanitario con esta experiencia el mismo 2 de agosto el mismo día de la invasión iraquí el Consejo de Seguridad se reunió de urgencia y llamó enérgicamente al Irak a retirarse de Kubait de Kubait que había invadido y que además en los días siguientes declaró la anexión de este país algo verdaderamente inusual en la época que siguió a la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días muchas guerras pero ninguno se había metido a otro lugar para anexárselo cuatro días después el 6 de agosto el Consejo adoptó la resolución 661 que impuso las sanciones económicas generales impidiendo todo tipo de comercialización importaciones y exportaciones a este país árabe con excepción de los bienes de naturaleza humanitario le hace alimentos y medicinas obviamente el boicot el bloqueo impuesto tenía una repercusión clarísima en el petróleo si tomamos en cuenta que es el segundo país con las cero de las petroleras en el mundo esta resolución la que impone las sanciones va a tener mucha importancia porque es la que las fija y además porque establece un comité también que va a ser muy importante después para el programa de petróleo por alimentos un comité para evaluar la aplicación de las sanciones y el cumplimiento de las sanciones y se conoció coloquialmente en los libros sobre la materia se conoce como comité 661 que lleva el número de la resolución adoptada este comité va a ser muy importante después para la administración directa del programa petróleo por alimentos fue insisto un régimen severo de sanciones no había experiencia las sanciones que se imponen a irak van a dar pie durante la década de los noventas a evaluar las sanciones y hubo tantos trabajos académicos como conferencias diplomáticas para llegar a un modelo de sanciones que no golpeara a la población por lo menos no la golpeara directamente y de forma abasallante como estaba ocurriendo con la población irakí se habló entonces de sanciones inteligentes para que se pusieran sanciones contra los líderes que se les impidiera viajar que se prohibiera la venta de armamentos pero no un boicot económico que el que estrangulaba era a la población bueno pero desde ese mismo año de 1990 cuando se ponen las sanciones se empiezan a percibir efectos nocivos en en la población las sanciones habían impuesto para obligar a Irak a retirarse de Kuwait pero cuando concluye la guerra del Golfo Pérsico y en el 3 de abril de 1991 el Consejo el Consejo de Seguridad dicta una nueva resolución que es amplísima sobre distintas materias le impone a Irak como una cuestión central la obligación de desarmarse y de suspender sus programas de armamentos de destrucción mativa y de destruir los armamentos de este tipo y entonces las sanciones se extienden ya con otra orientación para obligar a Irak al desarme la guerra lo había obligado a salir pero se mantienen las sanciones se establecieron así de manera indefinida se pensaba que iba a ser poco tiempo pero lo cierto es que se desplegó el régimen de sanciones más largo que empezó como se ha dicho en 1990 y culminó en 2003 después de la invasión angloamericana contra este país la friolera de 13 años de sanciones el diseño del programa petróleo por alimentos se bosquejó en el mismo año de 91 después de que se extienden las sanciones ya desde 90 habíamos dicho estaba viendo que estaba causando estragos entre la población y se establece el diseño hay que autorizar a Irak a vender determinada cantidad de petróleo para que pueda comprar alimentos y medicinas pero las sanciones se mantenían no tenía derecho a venderlo libremente vamos a autorizarlo nosotros a que venga una determinada cantidad de petróleo a cambio de recursos esto es en 1991 pero la respuesta de Saddam Hussein fue que afectaba la soberanía del país y rechazó el programa desde esta suerte pasaron todavía cuatro años hay que entender que en el trasfondo está la población era aquí que no le importaba a Saddam Hussein y no le importaba gran cosa tampoco a quienes impusieron las sanciones aunque había lágrimas de cocodrilo y una de las lágrimas de cocodrilo fue el programa petróleo por alimentos no prosperó en 1991 pero había el interés de plasmarlo coincidieron varios elementos por los que finalmente Saddam Hussein decide negociar es una negociación muy amplia y se establece en 1995 una resolución ya definitiva que establece el programa por por alimentos y empieza a funcionar hasta fines de 1996 cuando ya se ejecuta la primera venta de petróleo dentro de este régimen de excepción para Irak y hasta marzo de 1997 llegan las primeras remesas de bienes humanitarios pero antes de explicar el programa veamos algunas cuestiones que estaban ya en el ambiente no obstante las sanciones generales con carácter obligatorio el gobierno de Saddam Hussein se las arregló para exportar clandestinamente petróleo por una cantidad de 2.600 millones de dólares el tiempo que se le sancionó se veó como se las arreglara y ese contrabando que se ensaya en estos años anteriores al programa después va a ser la nota diferencial del tiempo del petróleo del programa petróleo por alimentos porque a pesar de que estaba regulado por fuera Saddam Hussein vendió cantidades espectaculares de petróleo por otro lado la corrupción empezó a mostrarse desde antes de que se aprobara la resolución aparecen unos personajes que uno no tiene idea que existen de Naciones Unidas los delegados del secretario general de Naciones Unidas pero pues hay este tipo de personajes que uno no se viene a encontrar a leer este tipo de de información dos personajes un Talsamir Vincent o Vincent iraquí norteamericano y un coreano eh Thornton Park o algo así a veces no la entiendo ni a mi letra eh y menos si es coreano jugaron el papel de intermediarios para por parte del Irak para tratar de sobornar a funcionarios del más alto rango de las Naciones Unidas a efecto de que intervinieran para que se levantaran las sanciones o para que el régimen de petróleo por alimentos fuera flexible a favor de Irak que tuviese una participación significativa eso está documentado que el primer ministro de Irak Tariq Aziz autorizó una suma hasta de 13 millones de dólares para que manejaran estas personas y se le pudiera pagar a Butros Ghali el secretario general de las Naciones Unidas dinero para lograr estos objetivos de hecho no se dieron los 13 millones pero si un millón de dólares a estas personas Butros Ghali tuvo que ser llamado a declarar con este comité de investigación el nego que se le hubiera ofrecido el dinero y el comité que trabajó muy serio porque no encontró ningún dato que pudiera determinar alguna responsabilidad por parte del ex secretario de las Naciones Unidas pero sin embargo dejan algunas pinceladas algunas insinuaciones para quizás despertar la desconfianza del lector en donde indica que el señor Park hizo una intensa labor de lobby a favor de la reelección de Butros Ghali se entenderá la razón por la cual los Estados Unidos ferozmente se opusieron a la reelección y como los cinco permanentes cualquiera puede vetar la elección o la reelección de un secretario general Butros Ghali ya no siguió los iraquíes buscaban un régimen inflexible y también en el informe en algún momento habla de que el régimen se logró fue flexible no apusan a Butros Ghali pero dejan allí algunas señales hay por ahí otro detalle hubo un cuñado de Butros Ghali ha sido uno de los encargados en repartir dinero ah bueno hay cuñado incómodo hay este tío incómodo hay una tía incómoda todos incluso yo a la hora de escribir esto en algunas partes de día está sentido de telenovela no de novela pero de telenovela sí bueno el régimen se caracterizó por una gran complejidad una endemoniada complejidad y en la complejidad llevó la penitencia esquemáticamente implicó una triangulación de ida y vuelta en la que se concedió al gobierno de Saddam Hussein una parte importante de facultades para la compra venta de artículos uno el gobierno iraquí seleccionaba al comprador de petróleo la compañía adquirente debía estar registrada en Naciones Unidas por la delegación de su país y después solicitar un permiso para la compra a Naciones Unidas que era estudiada con carácter preliminar por la Secretaría General y después aprobada por el Comité 661 en cada una de las transacciones para ya una vez que esto se aprobaba y luego para la compra de artículos humanitarios Irak también señalaba a las empresas que le deberían de vender este tipo de productos y también se aprobaba la venta al Comité 661 por el Comité 661 de acuerdo con las facultades que se le dieron en este régimen el Secretario General designó a dos compañías para que supervisaran estas transacciones las compañías que supervisaran la holandesa State World Eastern Hemisphere para las ventas de petróleo y una inglesa Lois Reyes para supervisar las ventas de bienes humanitarios de ramas y pero el hay estas empresas pero en tiempos de Kofi Annan en 1998 se entró en negociaciones con una empresa suiza Cotecna para que trabajara también en la supervisión de los bienes humanitarios la compra de los bienes humanitarios Cotecna en la que por casualidad trabajaba el hijo de Kofi Annan de nombre Kofi Annan este fue algo que fue el peor dolor de cabeza del secretario general de las Naciones Unidas funcionó un sistema financiero por el por el cual las ventas de petróleo se depositaban en una cuenta bloqueada de Naciones Unidas y de esta cuenta se hacían las erogaciones para la compra de bienes humanitarios lo que trataba es que se daban que no tocar el dinero tenían pavor de que siguiera con su proceso de armamento y la recepción y los pagos se hacían a través de esta cuenta bloqueada Boutros Gali seleccionó al banco de París me voy a ir saltando algunas cuestiones en las Naciones Unidas se llevaba en dos carriles el Consejo de Seguridad a través del Comité 361 y el Secretario General con determinadas funciones como nombrar al banco a las empresas hacer un análisis preliminar de los contratos e informar al Consejo de Seguridad entonces esto creó un masacote y en el informe lo que se señala es que se lanzaron a este programa sin tener la base administrativa para enfrentar el desafío y así resultó que terminó manejando Naciones Unidas a través de este programa transacciones por 100 mil millones de dólares transacciones la cantidad real son 68 mil millones de dólares con esos 68 mil millones de dólares se compraban tantos mil millones de bienes humanitarios y además sirvió para pagar los propios gastos del programa Petróleo por Alimentos los gastos de los inspectores de armas de Naciones Unidas y una tercera parte del dinero fue a dar a un fondo que casi no se conoce que es un fondo para pagar reparaciones de guerra de Irak a Kuwait y a países circunvecinos que resultaron afectados es mucho dinero es mucho dinero la fortuna de Carlos Slim y de otras gente y ya no nos impresionan mucho la cantidad pero esta cantidad de 68 mil millones de dólares si se compara con el presupuesto bianual de Naciones Unidas de 2000 2001 si son los años en que funcionó esto es de 2 mil 535 millones de dólares son Naciones Unidas se puso a administrar un programa de 68 mil millones de dólares sin tener la experiencia ni las bases ni las identidades claras bueno esquemáticamente ¿cómo se dio la corrupción? de dos en dos esferas una la que tiene que ver con los recursos dentro del programa petróleo por alimentos y en otro el contrabando que hizo Saddam Hussein del petróleo fuera del del programa dentro del del programa Saddam Hussein le puso un sobreprecio de 10 centavos por barril en cada venta como le estaba funcionando bien del todo aumentó a 50 centavos como los clientes protestaron entonces le bajaron a 25 30 centavos este fue uno de los renglones debe decirse que aproximadamente 4300 empresas participaron en todo esto y cuando menos la mitad estuvieron involucradas en los bajos ahora esto duró poco no voy a decir aquí por qué y realmente fue un renglón que no le dejó mucho dinero como 230 millones de dólares pero estableció otros dos otras dos maneras una y les cobraba a los a los que les él los escogía ¿no? él escogía ¿quiénes? y les cobraba los gastos de administración del programa dentro de su territorio y por otro lado llegaban a la frontera los bienes o a las costas y entonces les cobraba el transporte para los lugares a donde iban destinados los bienes bueno esto sí fue muy alto si mientras nosotros fueron unos 300 millones de dólares esto dio como para 1500 millones de dólares esto fue de los usos que hizo Saddam Hussein del programa establecido también es mucho dinero el resto tiene que ver con el contrabando de petróleo con el contrabando de petróleo esto fuera del programa el contrabando del petróleo era tuvo lugar fundamentalmente con los países vecinos con Jordania con Egipto con Turquía y con Siria y era un contrabando a cielo abierto que no se dieron cuenta los miembros del consejo de seguridad de que sirven los autélites los informantes los sobrevuelos que se hacían no se dieron cuenta o mejor pensamos mal Jordania Turquía y Egipto son aliados de los Estados Unidos y que cuando se pone el boicot petrolero ellos son afectados y ya no le pueden comprar entonces hicieron guayas y en el caso de Siria Siria estuvo protegida por la Federación Rusa y por Francia y aquí fueron cantidades estratosféricas Jordania compró como 6 mil millones de dólares y Siria compró como 3 mil millones de dólares ¿por qué? bueno y además fue por malo protocolos de entendimiento negociaciones entre las partes ahora que de pronto les llevaron barriles escondidos y en el caso de Siria había un oleoducto que había sido dañado lo compusieron y Granja empezó a bondear por eso llegó en esos años a 3 mil millones de dólares ahora todo esto lo supieron en el Consejo de Seguridad y no hicieron nada entonces estaban echando la culpa a Kofiana de lado de Kofiana en sí hubo una falta de atención falta de supervisión al punto de que el responsable del programa petróleo por alimentos es el principal acusado por el informe de haber pedido dinero porque tenía información privilegiada daba información sobre contratos y luego en la última fase directamente era la Secretaría la que leía este tipo de cuestiones pero fue fundamentalmente el Consejo de Seguridad en total el trafique va como por 11 mil millones de dólares de los cuales lo que ganó Irak a través de todo esto de esto como 8 mil 600 millones de dólares son de contrabando lo menor fueron los abusos dentro de esto pero este señor Chipriota Cheban está actualmente ahora en enero por un juez norteamericano recibió orden de aprehensión internacional para que lo localice Interpol se supone que está en su país en Chipre y a fin de que sea juzgado encontraron un depósito de 160 mil dólares que él dijo que era una que había muerto que el dinero bueno hay un ex embajador de Francia de Estados Unidos que está siendo procesado en Francia se está investigando a la Renault se está investigando a una empresa Siemens en Alemania que creo que apenas es la punta de la isla del hijo de de Cofi Annal el informe llegó a la conclusión de que no había datos que pudieran corroborar de que estaba enterado Cofi Annal de las gestiones que hizo el hijo ante la Secretaría de Naciones Unidas para que le dieran el contrato a Cotecna y hubo muchas mentiras una que él había trabajado en Cotecna hasta 1998 y después resulta que no quise en cuenta que Cotecna no trabajaba por si le pagaba y le siguieron pagando hasta el año de 2003 de eso no se repuso Cofi Annal no quiero creer que efectivamente no sabe que está ocupado como Secretario General de Naciones Unidas con el hijo por otros datos quiero creer que no lo sabía pero de que se utilizó para quererlo hacer renunciar si hubo un senador notabicano pidió que renunciara y el propio Bush en una ambigüedad total vale decir que en la asamblea de 2004 antes de que se iniciara la investigación la asamblea general de Pío vacionó a Cofi Annal porque estaban precisamente muy ciertos muy claros de las presiones del gobierno norteamericano para forjar la renuncia de Cofi de Cofi Annal en su última conferencia de prensa antes de entregar el puesto ahora en diciembre al nuevo secretario general Cofi Annal culpó al consejo de seguridad a los 15 miembros del consejo de seguridad y particularmente a los 5 permanentes por el disimulo por la ineficiencia etcétera ¿qué queda dentro de la tragedia? ¿quién la paga? son recursos del pueblo dirá todo este dinero lo paga la población y bueno pues hay muchísimo más de la terapia para una telenovela y perdido en el culto sin el vacío muchas gracias pues muchas gracias al doctor Ricardo Méndez Silva es una una exposición muy ilustrativa no estamos acostumbrados de este tipo de análisis tan riguroso le agradecemos su participación por supuesto que pone el dedo en la llaga ¿verdad? de los fines últimos o primero al declarar una guerra y una de las muchas consecuencias como es todo este tema de la corrupción pues ahora vamos a pasar a una sesión de robos y preguntas les voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Víctor Rojas a Mandy para que conteste un par de preguntas que tiene bueno en primer lugar tengo la pregunta de Juan Carlos la voy a la voy a leer si por favor puede mencionar algún caso resuelto con base en un tratado internacional sobre la corrupción donde México hubiese estado involucrado no hay por dos situaciones número uno los tratados son de vigencia relativa digamos tenemos el de la OSD bueno el de la convención interamericana contra corrupciones en vigor a partir del 6 de marzo del 97 a partir de ahí este fue el primero convención de Naciones Unidas organizadas contra la delincuencia transnacional luego este último de la ONU que es el general sobre corrupciones del 2005 pero además insisto que los tratados internacionales están diseñados para que sean los legisladores los que adopten dentro de su legislación interna toda la reglamentación preventiva y punitiva y además que sean sus jueces los jueces nacionales los que apliquen esas disposiciones cuando haya algún caso particular quiere decir que no están diseñados estos tratados internacionales para que sea una instancia internacional la que tome cartas en el asunto y ella lleve a cabo los procedimientos y sancione a las personas que pudieran volverse pues digamos están involucradas en alguna de las prácticas que se sancionan y las a penal o civilmente entonces por esas dos causas podríamos decir que no lo hay no las hay todavía no hay ni siquiera pienso que de de lo que hayan hecho las instancias mexicanas o en el extranjero instancias extranjeras contra mexicanos no creo que todavía se haya llegado a aplicar alguna sanción contra alguien no tengo noticia alguna pero pienso que esto lleva un proceso todavía y entonces empezaríamos nosotros a a tener casos en un tiempo medio unos dos tres años ahora bien hay otra pregunta de Silvia Silvia Armejo me pregunta lo siguiente ¿cómo hacer que se investiguen a esas grandes empresas transnacionales mexicanas que obtuvieron sus capitales iniciales del presupuesto público por ejemplo Maseca y se sancionen esa es la pregunta central es una pregunta muy importante y podríamos decir que si hay reglas a través de las cuales se pudiera proceder yo les había referido que en esta convención integral la última que entró en vigor en 2005 sobre de Naciones Unidas contra la corrupción había algunas disposiciones aproximadamente ocho o diez disposiciones que tienen que ver con recuperación de activos para el caso en que se demuestre que hay bienes que pertenecen a un estado y que ya fueron dispuestos a otro fin filtrados a través de los sistemas financieros en primer lugar los sistemas financieros tienen toda la obligación de dar cualquier tipo de información que los estados soliciten con base en esta convención con relación a clientes origen de capitales destino del dinero etcétera etcétera en primer lugar en segundo lugar existen ya todas las normas especiales tanto en materia de investigación como en materia judicial para llevar a cabo procedimientos y poder recuperar esos activos de manera rápida y efectiva estas normas si quiero señalarlo están detalladas a tal grado que yo podría decir que si se pudieran aplicar de manera directa por un tribunal tendríamos que ver si algún tribunal mexicano tomara la iniciativa al respecto aquí habría siempre el cuello de botella siguiente en la mecánica de la convención se entiende que ese dinero pase por el sistema financiero que creo que es lo más natural no se podría trabajar con tanto dinero en efectivo por decirlo o de otra manera entonces toda la información y toda la viabilidad del caso depende de la cooperación del sistema financiero nacional aquí en nuestro sistema financiero nacional sabemos que hay ciertos compromisos con actores políticos del pasado que les ayudaron a que nosotros les estemos pagando sus deudas y no sé si si esa cooperación se pudiera dar de alguna manera adecuada además que además que bueno pues los acuerdos políticos del presente algunos de ellos también tienen que ver en estos compromisos entonces ese sería el punto de viabilidad política que yo le vería pero si hay reglamentación al respecto y aquí también podríamos adoptar otro criterio que la Suprema Corte hizo suyo para el caso de los desaparecidos del pasado aquí no importa que se haya dispuesto el dinero en sexenios anteriores este podríamos considerarlo que sería un delito continuado mientras ese dinero no esté no haya sido pues digamos que devuelto al alegario público sería un delito que se sigue realizando ahora entonces no podríamos adoptar el criterio de que a pesar de que la convención se llevó en el 2005 entonces son digamos son solo los delitos a partir de diciembre de 2005 los que se hubieran empezado a realizar a partir de diciembre de 2005 los que pudiéramos perseguir es que yo podría entender que es un delito continuado y entonces nosotros podríamos podríamos ubicarlo bajo el ámbito de el ámbito de aplicación espacial de no nada más espacial perdón temporal de la convención bueno hay una pregunta internacionalmente un país débil que puede hacer contra la corrupción de un país fuerte buscar aliados aquí se ha estado señalando en las en las ponencias pues que es algo extendido más o menos pero que no puede señalarse que hay buenos y que hay malos que los débiles no son corruptos que los fuertes son los malos que se entrelazan en las corrupciones entre oferentes y entre quienes reciben el dinero o al revés por ejemplo este caso que hay ahora entre Uruguay y Argentina que Uruguay aceptó en su territorio en la ribera del río de la plata establecer unas papeleras ha respingado Argentina airadamente que afecta el medio ambiente han bloqueado los puentes el asunto ha tenido que llegar a la corte internacional de justicia y hasta salió por ahí un libro que es uno de los libros más humorísticos que he leído sobre una guerra entre Argentina y Uruguay por el problema de las de las papeles es un libro absolutamente humorístico ¿por qué fue lo que realmente pasó? lo contó la embajadora de México en Uruguay que originalmente había una empresa de Finlandia otra española que quisieron radicarse en la provincia de Entre Ríos en Argentina y cobraban mucho de lo que nosotros llamamos mordidas para que se estableciera entonces desplazaron a Uruguay ya cuando se les fue el negocio entonces dijeron que era el medio ambiente y todo eso entonces no creo que pueda decirse nada más que son ricos que son pobres bueno de darse esto siempre hemos recomendado lo vemos a través de la óptica de nuestro país la diversificación de las relaciones si con un país no nos conviene se puede negociar con otro o realizar negocios de esa naturaleza aquí se ha hablado mucho de que existen leyes pero no se aplican o que las leyes no son lo suficientes mucho tiene que haber un trabajo interno que dé cobertura que dé coraza frente a estas prácticas también aquí se ha señalado como países vaya menos importantes que México por ejemplo Chile ha realizado grandes avances en materia de lucha contra la corrupción mucho tiene que ver con el trabajo interno y ahora me viene a la mente alguna vez que escuché a Ricardo Lagos en Chile el expresidente chileno que decía bueno nosotros no tenemos la superficie de Australia mencionó a México sus recursos mencionaba algún otro país de sus características pero si podemos ser un país serio creo que es la clave creo que mucho es también el trabajo interno del país agradecemos por supuesto las magníficas intervenciones de los ponentes de esta mesa y a ustedes obviamente su presencia y su participación les pido de favor que no se retire porque a continuación comienza la cuarta mesa o si se retiran no muy lejos porque bueno en principio vamos verdad en tiempo para que puedan terminar este evento este coloquio precisamente es la hora de estipular muchas gracias gracias